Hola, aquí hoy estoy en mi taller. Ya es parte de mi vida este taller. Lo conocen varios, aquí están invitados a que lo conozcan, para que aprendan a hacer extracciones de todo tipo. En este caso les voy a mostrar estos extractos que son hidrolatos, técnicamente se conocen como hidrolatos. Ahí tenemos pues algunos ejemplos, llegamos como a 15 porque hemos descontinuado un poco la elaboración de los extractos justamente porque las tinturas madre nos han dado unos mejores resultados, son un poco más fuertes, más eficientes. Pero por ejemplo para niños, para mascotas o para personas que no soportan el alcohol, son especiales las extracciones hidrolatos. Esta es una maquinita de arrastre de vapor, conocida también como un alambique. Es decir, en la tolva de atrás, aquí echamos las plantas, hay una rejilla debajo de la reja, hay agua y debajo del agua hay fuego. El fuego calienta, hierve el agua, el vapor viene por este tubo, baja y aquí adentro hay un serpentín. Ese serpentín se somete a agua fría de manera que el choque de temperatura en el recorrido que hace el vapor, hace que ese vapor se me convierta en agua, pero ya con toda la información de la planta. Es decir, se me condense. Aquí se condensa el vapor, se vuelve agua, se enfría. Luego va pasando, va goteando aquí en este punto. Vamos a ver si aquí me queda un poquitico. Sí, aquí vemos cómo gotea. Y de este recipiente, que es el Ehlermeyer, lo paso a esta otra jarrita. El aceite se posa aquí en la parte superior. De manera que por peso, él porque tiene una densidad menor que el agua, él va cayendo a este puntito. Aquí vemos cómo el aceite va subiendo y podemos diferenciar aquí y se acerca un poquito más. El nivel del aceite está en la parte superior y el hidrolato está abajo. Técnicamente entonces se llaman hidrolato las aguas destiladas, que fueron vapor. El vapor pasó por las plantas y se me convirtió. Y en el mismo choque de temperatura, en el mismo choque se separan las aguas esenciales, que son los hidrolatos, de los aceites esenciales, que son los oleolatos. Esta es la forma más limpia de hacer extracción de plantas. A veces es un poquito menos eficiente, digamos, porque se pierde un poquito en el vapor. Pero definitivamente es la forma más limpia. Y este aceite esencial es la forma más pura de las plantas. Extracciones al vapor es la forma más limpia de sacarle el poder a las plantas. Donde podemos sacar, como les digo, los hidrolatos que están en la parte inferior y los oleolatos que salen por el choque de temperatura. Aquí le enseñamos a hacer extracciones también a base de vapor, de una forma artesanal, de manera que los puede hacer en su casa. Muchas gracias por su atención. Recuerde seguirnos aquí en nuestro canal. Cualquier duda que tenga, con mucho gusto aquí se la resolvemos. Tenemos un baemecon muy completo de plantas y con estos extractos se pueden calmar muchas cosas, muchas afecciones. También tenemos estos pequeños botiquines, baemecon de primeros auxilios que usted puede usar en su casa. Así que bueno, oleolatos, hidrolatos, la forma más limpia de sacarle el poder a las plantas. El aceite esencial está aquí arriba. Es lo más poderoso que tienen las plantas. Si quiere saber sobre esto, quiere conocer sobre esto, con mucho gusto aquí hacemos talleres, vamos a tener incluso unos en una plataforma que usted va a poder adquirir. Bueno, un abrazo. Nos vemos la próxima. Recuerde, extractos, hidrolatos y aceites esenciales se sacan al vapor. Un abrazo. Nos vemos. Chao.